Bueno, señores, de nuevo, de nuevo, aquí estamos en su gran show de Houston para toda la Unión Americana, los chismosos, show, y tengo un gran elenco aquí, aquí a mi izquierda siempre tengo a Víctor, a esta bella dama que ella no necesita presentación, pero siempre el público nos la pide que ella también dé su nombre esta preciosura. Mucho gusto a todos los seguidores, suscríbanse al canal, por favor, de antemano, un lindo like, también, compártanlo en el video que nada les cuesta, aquí con ustedes como siempre, hoy no vino Magui. ¿Les vas a pagar a los suscriptores? No, no le puedo pagar, pero tengo mi corazón, que es de todos ellos. Pero si tenemos millones, ¿para qué quieres que se suscriban más? No le pagues con dinero, le puedes... Víctor, Víctor... Tiene mi corazón, que es de todos ellos. Porque ese millón de suscriptores me dé un dólar cada uno para completar el millón, nada, les cuento. Cálmate, mantequilla, mantequilla, mantequilla de Houston. Bueno, aquí tenemos a mi derecha, aquí tenemos a mi derecha, Josecito, que hoy estaremos hablando de... Su comunidad. ¿Cómo? Sí, de los desfiles gay, ¿no era lo que iban a hablar? Sí, es de lo que vamos a hablar, pero bueno, también veo aquí a nuestra derecha a Bukele. Ah, no, 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 a Bukele. Ese es mexicano, no es salvadoreño. Ah, bueno, gran amigo que nos conocimos ahí en el Príncipe Azul. Nuevamente, aquí te estuve viendo cuando me dijiste cuánta gente ya tenían, ya tenía tiempo de no estar aquí con ustedes. Qué gran show han hecho todos ustedes esta cuarteta. También con el viejo Fefu y los invitados que han tenido. La única que no me gusta cómo lo hace es la otra niña güerita, Angie, o ¿cómo se llama? Maggie. Maggie. Pobrecita, no sabe hablar. No, pobrecita Maggie. Ella habla como si estuviera en primer impacto. Sí, así. No, Maggie es una buena persona. Maggie es lo máximo. Sí, lo máximo. ¿Y quién ha dicho que es mala persona? Yo no he dicho. Exactamente. Ah, bueno. Bueno, pero te voy a dar una noticia que no sabes y no te has dado cuenta. No, no, no. Voces de la comunidad. No. Como dice Juan García, lo que se ve no se pregunta. Claro. Bueno, pero eso aplica también para una gente que sigue ahí. Y los que se esconden detrás. Claro. Bien lo dijo él, lo que se sabe no se pregunta. ¿Y Delfino qué? Bueno. Bueno, Delfino. Delfino si no está en el desfile, si no es el presidente, va en la marcha. Delfino es otro chido. No hay que decírselo. No, es que yo voy a la marcha, pero para conquistar a las lesbianas. Ah, bueno. No, pero bueno. Es que a ti te gusta ese mundo. De cierto modo, sí. Bueno, vamos a preguntarle a los suscriptores. No, a mí me gusta ese... Los suscriptores que den su opinión. No, mejor que el que... Porque él acaba de decir que lo que se ve no se pregunta, entonces... No, a mí me gusta. ¿Qué opinan ustedes los seguidores? ¿Creen que Delfino sea o no sea de la comunidad? A ver si... Dejen en los comentarios. A ver si ven o no ven, Angie. Que los leemos. Bueno, yo... Muñeco, mira, muñeco. Muñeco, de hecho, de hecho, en los comentarios ya el otro día me puse a revisarlos. Y a varias gentes les gusta cómo me declaré aquí a mi amigo. ¿Ah, sí? Y ya tengo... ¿Pero por qué? Varios admiradores, hombres, ahí en los comentarios. Vaya, ya. Oye, pero ¿por qué...? O sea, ¿tu nombre de pila es José? Sí, sí, es mi nombre. ¿Y tu nombre de batalla? No, no, igual. ¿Josefina? No, no, no. No, ¿sabes qué? Es que todo lo está configurando. O sea, este es, pero andan uñas escondidas. Porque como él se llama... Yo creo que él se llama Delfín, pero él se pone Delfino. Delfino, si te agarro, te lo limo. Es de un estado de México donde es la gente más sanguinaria. ¿Muñeco? Sí, por eso es que él viene con esa frustración, muñeco. Eso mismo diré yo. Para mí que Angie está celosa porque aquí José es el indicado. Ya no José, ahora Josefina. ¿Y por qué yo voy a estar celosa de eso? Porque pues ahora es el... Mira, ve. Mi corazón es grande. Que yo te haya dado un 3%. Eso no tiene nada de malo. Pero acuérdate que... No te sintas con derecho en mi corazón porque no estás ahí todavía. Fefo, aquí hay algo. Aquí hay algo que nosotros no sabemos. Cuéntanos, cuéntanos, por favor. Aquí hay algo que no sabemos. Que mi corazón, que si te di el 3%. No, pero... Que Delfín no se me declaró y yo le dije que no quería nada con él. Pues que yo sepa, yo me le declaré aquí a José. Que yo sepa, hay pruebas de que con José sí. Oye, pero a mí me dijeron que a ustedes que lo han tratado más ya últimamente aquí, ¿se la come Víctor o no? Por hoy se llama Belcón. No, mira, muñeco, 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 muñeco. En público a nadie le había regalado rosas ni a una mujer en la vida más que aquí a Joséfino presente. Ah, gracias. ¿Es tu tipo Delfino o no? No, no. No, pues acuérdate que los cubanos y cubanas buscan gente acá súper dotada y pues yo qué tengo, qué puede ver en mi hijo Joséfino. No, bueno, ¿sabes que yo no busco un cuerpo, una cara? Busco una persona que sepa dónde va, que sepa lo que quiere, que se sepa conducir en la vida, que tenga un nivel de intelecto, no de estudio, sino de un coeficiente inteligente para tomar. Entonces estábando tener que sobresalir en la vida. Se llama, a vos te llaman la atención las personas que son inteligentes para vivir la vida que se lleva. El inteligente es innato, no lo inteligente adquirido. ¿Muñeco? ¿Sabes? ¿No me refiero a una persona que...? Muñeco, muñeco. Yo sabía pensar que eres de México. Muñeco, muñeco. Fíjate que está describiendo a un italiano, un francés o un europeo la forma que lo quiere. No, no. En América Latina no vas a encontrar a alguien así. Estás viendo de lo que uno habla, de un nivel de coeficiente, que de una persona... No intelectual, dijiste. No intelectual, pero que sepa discernir en el lugar y el espacio donde está ahí de lo que se esté hablando. Y este me está diciendo que una persona así tiene que ser italiano, tiene que ser... Delfino, 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 le hace falta madurar y es por eso que... Ya nosotros hemos hablado, nosotros hemos hablado con Fefo para que Fefo hable con Celedonio a ver qué hacemos con este libro. Muñeco. Él necesita volver a nacer. Muñeco, sí, dímelo, dímelo. Dale un consejo, perdón, aquí ellos dos cómo madurar, ni que fuera fruta. Bueno, sí, sí. El más cercano a don Celedonio García es el muñeco. Bueno, vamos a hablar con don Celedonio a ver qué. Oiga usted, a todo esto, ¿dónde está Víctor? A más de un... Fue hacer pipi. Pero yo creo que ya se fue por la casa del baño, ya, porque a qué hora fue eso. Muñeco a Víctor se le empezó a hablar de comunidad, como que se fue. Y se hizo una polla a la comunidad y se fue, fue el primero que corrió. Fíjate que yo tengo tiempo ya de conocer a Víctor y Víctor siempre le gusta de frente. Defender la comunidad gay. Yo sé que no es, pero él define mucho la comunidad gay. ¿Cómo tú sabes que no es? Porque él nos ha dicho otra cosa a nosotros. Dile, bueno, me imagino. Bueno, dicen que ahora vemos corazones y no sabemos. Él aquel día aquí dijo de que él sabía que él era las dos cosas, pero que a él... Bisexual. Yeah. Pero que a él le gustaban más las mujeres que los hombres. O sea que... Batea derecho y batea izquierda. Él siempre estaba en el clóset guardado y va a seguir ahí en el clóset. Bueno, pero... Aquí hubo... Para su conocimiento, muñeco, que usted estuvo de viaje y estuvo ausente. Hubo una señorita que también dijo que ella había experimentado. Sí, yo. Angie, Angie. Angie. ¿Con mujeres? Sí. Eso es un modismo. No hay que asustarse. Eso es el modismo nuevo de los cambios. Es que a mí me gustan las dos cosas, pero no es cualquier mujer la que me gusta. Me tienen que llamar la... Mira, muñeco, muñeco, muñeco. Mira, muñeco, muñeco. Muñeco. Sí, dímelo, dímelo. Es que hoy en día las mujeres en general, con todo el poder y el hombre que se ha sometido ante ellas por las marchas y el mito y todo eso, ahora no saben qué hacer con tanto poder. Como ahora ya no quieren hombres, ahora quieren mujeres. Si uno... ¿De qué habla? Porque los hombres no saben lo que quieren. Las mujeres no saben lo que quieren. Y José lo sabe. Yo lo único que te puedo decir... ¿Qué voy a estar haciendo con un tipo que no sabe ni lo que quiere hacer con su propia vida? No, mira, muñeco, muñeco. Mira, muñeco. Sí, dímelo, dímelo. Mira, mira. Mira, a cinco mujeres que yo he querido tratar como caballero, me dicen, no, que no estoy preparada, que no quiero esto, no quiero lo otro. Pero se abra dio. Pero se abra dio. Pero antes de eso era, muñeco. Pero antes de yo ser caballeroso, de cambiar mi mente, antes de hacer eso, yo le iba directo, la seducía y boom, vámonos al hotel y todo eso. Y me miraban como un conquistador. Pero ahora que quiero ser como un caballero, me miran como ya sé que sea gay o que sea un inmaduro. O sea, ¿quién las entiende? A ellas, que uno quiere ser caballero, dicen que es gay o que quiere jugar con ellos. Pero ¿quién te ha dicho que precisamente las mujeres quieren ir a comer? ¿Quién te ha dicho que las mujeres precisamente quieren hablar? O sea. Angie, no me han dicho nadie. Yo lo he comprobado porque yo dije, ya me aburrí de ir directamente y llevármelas allá. ¿Por qué? Porque sinceramente una mujer me dijo una vez, yo quiero que me falten al respeto. O sea, solo una te hizo caso y una vez. Pero niño, a lo mejor no lo dijo en la intimidad, no una falta de respeto, que tú en medio de un club, en un lugar, le dio una vulgar y de una grosería. Ella te habló de la intimidad y tú pensaste que era el respeto a su persona. Además, con la cara que tiene Delfino, ¿cómo tú crees que yo voy a querer algo con Delfino? Delfino se ve como un niño bueno y yo soy como una chica mala para él. No, eso es lo que pasa, que las mujeres ya no saben como eso de las marchas de la comunidad y todo eso. Yo me siento que yo tengo más índice de maldad más alto que Delfino, porque Delfino yo lo veo que como que no quiebra un plato. Es como un niño pequeño que está aprendiendo a crecer. Muñeco, muñeco, a eso es lo que me refiero, las mujeres ya no saben qué es lo que quieren. Yo sí sé lo que quiero y no quiero un hombre ahorita, porque si lo quisiera lo tuviera a mi lado. Mira, muñeco, 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 todas las mujeres que he conocido del 2017 para acá, no me ha tocado conocer ninguna que no tenga hijos, todas tienen hijos. ¿Por qué? No saben escoger al hombre, quieren un hombre malo y ¿qué es lo que pasa? Que se arrepienten, se asustan, corren. Desde el 2017 hasta aquí hay miles de mujeres que no tienen hijos. Ok, esta pregunta va para ti. Yo conozco muchachas que así como tú que ahorita no quieren nada y conocen una mujer y después ya no la pueden dejar porque dicen que las mujeres verdaderamente a ustedes ya a encontrándoles su botón o su timbre. ya no vuelven a... ya no les gustan los hombres. Bueno, en mi experiencia, la verdad, no hubo ninguna diferencia. ¿No? ¿Cómo que no? ¿Y por qué lo hiciste entonces? Mira, yo se preencha que si a mí alguien me gusta, si sea un extraterrestre, se va. ¿Me gusta o me gusta ya? No, a ver, a mí... Pero tiene que tener dinero y no tiene que ser feo. Tú dijiste eso hace rato, mi reina. No, o sea, me refiero, cuando me refiero a una chica... Ah, ok. Diferente, ok. Y referencia a este tema... Entonces... La verdad, a mí... ¿Tú te consideras bisexual? Sí, yo me considero bisexual, pero la verdad, a mí me gustan más los hombres que las mujeres. Obviamente a mí me gusta que me den. Y lo siento mejor que un hombre. Ah, el consecito te enamora a los días con él, ¿verdad? Angie, pero ¿cuál es la diferencia si hay juguetes que la mujer puede usar contigo? Yo sé que hay juguetes, yo tengo, pero eso no tiene nada que ver, no es lo mismo. No, pero ¿cuál es la diferencia de, dirá, una mujer y un hombre? A veces hay hombres que saben más que una mujer, porque cuando una mujer viene empezando a hacer, tú sabes, se empieza en su transición, es muy difícil que sepa, lo que le gusta. No, eso no es difícil, digo yo, porque una mujer... No, porque a mí nunca me la encontraron. Una mujer aparte... Bueno, pero ¿por qué no le dices al hombre? O sea, siempre hay un manjar para las mujeres. Para ti, ¿cuál es lo mejor que te gusta que tenga un hombre o una mujer? ¿Tienes tres segundos para decirlo? O sea, ¿no crees que Delfino te pueda dar lo que... ¿Que tome agua en la playa? Voy a reservar. No, pero ¿por qué le da pena ya esa adulta? Que según es mala y que nada y todo eso, a ver. No, no tiene nada, no tiene nada de malicia. Delfino no sabe que yo soy mala influencia para eso. Muñeco, muñeco. Yo miro a Delfino, yo miro a Delfino y yo digo, Delfino es como un marido. Esto no te lo comes, no te lo comes, no te lo comes y te enamora o algo. Es que Delfino es Delfino, la verdad. Yo lo veo muy tan chico. Que a mí me gusta los hombres que tienen como ese... Esa maldad. Algo sexo, como es como una atracción sexa, como algo de malición. Muñeco, 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 por eso en el mundo hay más mujeres mamás solteras en la vida porque buscan al malo y luego se quejan de que todos... No, 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 no me refiero a eso. Delfino se está equivocando. Yo me refiero... Yo me refiero que son inútiles. Aquí tenemos... ¿Por qué? Porque buscan al que no vale la pena, por eso es que nos tratan como que no somos paradas. Aquí tenemos a un hombre de experiencia en la vida. Él me entiende lo que yo le estoy queriendo explicar. Aquí tenemos a un hombre de experiencia en la vida. Yo quiero... Yo no creo que hay gente mala ni gente buena. Yo quiero sentir... Yo quiero sentir como una atracción. Tú sabes lo que es una atracción y tú más que nada lo sabes porque es algo como... No, no lo saben. Se llama química, química. Es como sexual, es algo como un deseo que... ¿Tú estás diciendo que quieres un maleante, un gangsta o...? Algo así, pero no sale malo en el sentido que tú estás pensando... Pero ¿cómo buscas amor en a un maleante? Él no entiende lo que tú decís. ¿Cómo le gustan las mujeres? Ella no está hablando de un maleante ni un narcotraficante. Acaba de decir que sí. Acaba de decir que sí. Ella está hablando de un hombre... Y tú está bien bajo. Un hombre malo en la cama, de un hombre habilidoso en la cama, de un hombre maldadoso en la cama, no en la calle. Por favor. No pistolero, no ladrón, no. ¿Entiendes? ¿Tú entendiste? Es que no especificó de esa parte. Ella nada más dijo un malo. Yo dije un poco de maldad sexual. No dijo maldad sexual. ¿No entendió él? No, no. Es que dijo maldad. Pero ¿cómo va a entender? Tú le estás pidiendo operas a los... Pero ¿por qué no lo calas? Y después dices si tiene maldad sexual o no tiene. Se sacan evoluciones. No quiero llevarme una decepción y después terminar criticándolo. Mira, entonces está criticando. Está criticando si se quiere saber. Yo soy Andy historias. Angie, toda la noche yo soy Andy historias. ¿Y te imaginas que con un polvo este quede loco? ¿Por qué, Angie? Muñeco, ya ves si se quiere decir algo. Está juzgando si se quiere saber. Yo soy inolvidable. Todo el que se va, regresa. Calmate, Jenny Rivera. Era, era, muñeco, aquí está la resurrección de Jenny Rivera. Angie Rivera, Angie 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 Rivera, Angie Rivera. Entonces, Víctor no tiene maldad. Es una persona que siempre se ve con serio y todo. Entonces, ¿no te lo echas? Víctor es Víctor. Yo conozco a sus gustos y a los míos. Linda respuesta. Así es. ¿Y a Fefo te lo echarías? ¿Pero de qué están hablando? ¿Y a Fefo? ¿Y a José José? ¿De Fefo no? ¿De qué es el tema? ¿Y a Chalino? ¿De qué es el tema? Tampoco. El tema es de por qué la gente de la comunidad, cada vez hay más que conocen el movimiento y que se unen a ellos. Corazón, me hablaron del centro informativo ahí de Los Chismosos Show, porque tenemos un centro de información, ¿sabían? Sí, claro. Ajá. Y que, para que dieran la noticia de Juan Gabriel, que está vivo. Bueno, eso es lo que dijeron, pero bueno. ¿De dónde vino esa noticia, de verdad? Del ex-manager de Juan Gabriel. No, ese quiere... Pero que solamente va a revivir, solamente va a revivir si el presidente de México se lo pide. Ah, ok. Así es que déjenos sus likes si quieren que apoyemos. ¿Ese presidente de este muñeco es bueno o malo o hace milagro o qué? ¿Quién? ¿El presidente de México? No, hombre, ese presidente... López Obrador no hace nada. López Obrador es... Es nadie, es nadie. López Obrador es un presidente que... Pero soltó al jefe de jefe de la cárcel. Claro. Pero bueno, mira, mucha gente en México lo quiere, pero si tú te revisas, está entre los diez más ricos del mundo. Nomás para que sepan quién es ese señor. Y para que sepas cómo está dejando a México de pobre. Claro, claro, claro. Pero México se va a ser pobre. Porque yo vivía en México. Se va a ser pobre en México. No, yo sé, pero México... Si antes estaba... Antes no era tan caro, ahora vivir ahí es mucho más caro. Porque yo estuve viviendo ahí y solo para... Vamos a ponerle comida para una persona por unos quince días. Eso era... Fatídico. No, sí, sí, cierto. Tres mil pesos mexicanos a mí no me gustaban. Pero depende de dónde vivías. Si vivías en San Pedro de Monterrey, no, hombre. Y cómo te va a alcanzar. No, yo vivía en Reynosa, Tamaulipa. No, hombre, menos. Menos. No me duraba, pero ni diez días la comida. Bueno, no... Y caro todo. Y eso que a mí iba al mercado para... Vámonos a vivir ahí. Vámonos a vivir ahí. Ahí va la pregunta. Ahí va la pregunta. ¿Te darías un peinado como el de Josecillo? Sí, claro que sí. No tiene que ver nada. Me van a pagar por hacerlo... Por ir a un show que voy a ir a Los Ángeles. No de gay, pero... Quieren que... En un desfile de un partido de fútbol, me dijeron que se me corta el pelo de aquí, pelón, y por el medio, unos puntitos, pues si me pagan... O sea, estás diciendo que el de Josecillo es ridículo, igual que el que te vas a hacer. ¿Vas a desfilar para los Tigres de Monterrey o para qué equipo? No, 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 no. Va a ser, parece que Honduras... No, Honduras no. El Salvador... Honduras, por favor. Guatemala... Guatemala contra Venezuela. ¿Tiene equipo, Guatemala? Sí, tiene un equipo. Está entrenando un entrenador mexicano y ahorita la selección... ¿Mejor que la de Honduras? Sí, no, la de Honduras no sirve. Angie, ¿cómo es que insulten a tu país? Pues la verdad no me molesta, mi país es una vergüenza. Amo mi país, amo mi tierra, pero... Angie, yo creo que así no nos van a seguir los suscriptores como... A mí no me importa, me voy a decir la verdad. Mi país, Honduras, yo amo mi tierra, amo mi cultura, amo mi país, amo el lugar donde yo soy, donde yo crecí, donde yo nací. Angie, pero lo que no amo es la corrupción, el mandato que hay, o sea, todo es un caos. Y si son los delincuentes, olvídate de eso. Para tu información, la mayoría de sus suscriptores son hondureños. A mí no me importa, pero a nosotros sí nos importa. Ellos saben la verdad. A mí no me da vergüenza decir que soy de Honduras, pero me da pena... Pues si quieres decir... Admitir las cosas, a mí me da pena admitir las cosas, pero es cierto, Honduras es bonito, pero no sirve. Ahí el que tiene plata, es el que puede, y el que no tiene, no vale nada. En el mundo entero. En todo el mundo entero. En el mundo entero es así. En Honduras matan a una persona, nunca investigan un caso de una muerte, lo dejan en punen. Matan a cualquiera, matan a alguien que tiene plata, vienen y encierran al que no tiene nada que ver. Hay muchos gays hondureños. Uno de ellos es el que más resalta, el que organiza los concursos de belleza, Eduardo Zabla. Porque yo fui modelo de él, bueno, en aquel entonces. Oh, my God. Cuando yo era... Muñeco, ya vi por qué Angie se cree mucho, porque fue modelo, por eso. Sí, yo participé para varios concursos de belleza. Pero acuérdate, es que en su tiempo fuiste codiciada, ahorita ya, ¿no? Pues para tu información, con todo mi hijo sigo siendo codiciada. Muchos quieren ser padres, incluyéndose a vos. Fue codiciada cuando ten... Ah, cuando ten... Bueno, ahí, no sé. Muñeco, pero aquí el problema es de que no me pelea ella, ¿por qué? Porque sabe que no tengo dinero. Yo sé, yo sé. Ah, miren, miren nomás. ¿Dónde salimos? Miren. Oh, my God, muy bonita. Sí, se ve. No, no, tienes una cara linda. Pero aquí yo, si yo me... Mira, hijo... Enséñala Angie. Enséñala Angie. Sube un poquito más para arriba. Y aparte, ahí era señorita todavía. Ah, todavía era virgen, ¿no qué? Usted tenía 11 años, ¿no? Sí. ¿Le puede enseñar otro en traje de barrio? Muñeco, por eso es que yo me he unido al movimiento de la comunidad, porque ahí, pues... Muñeco, la persona que esté conmigo, no sé si él, pero la persona no me va a exigir a mí, que le compra regalos, que le den dinero, ni nada de eso. ¿Y quién le dijo? ¿Y quién le dijo? No sé, ¿qué es? No, porque el otro día José dijo, porque le preguntó a un pefo, ¿cómo le ha... ¿Cómo, eh, cuando van a un restaurante, cuando van a un restaurante, pagan la mitad o paga, ¿quién pide los paga? Y él dijo, no, pues mitad y mitad, va así, así está bien, pagar mitad y mitad. ¿Y de qué habla eso? O sea, te la comes doblada, es lo que estás diciendo. ¿Te la comes doblada? De, ¿por qué me he unido al movimiento de la comunidad? Voy a hacerle una pregunta aquí a Josécito, ¿por qué toda la bola de... Bueno, vamos a decir, la mayoría de las personas, siempre cuando hacen amistad con un gay y todo, la primera pregunta que siempre les hacen... ¿De qué tamaño te la has comido? No, 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 ¿de qué tamaño te la has comido? ¿Por qué se hace esa pregunta? No sé. Pero la mayoría de ti hace esa pregunta. Bueno, no sé, quizás yo he tratado con personas un poco discretas, a mí no. No te han hecho esa pregunta. No te han hecho esa pregunta. Ahora, José, una pregunta. ¿Cuál ha sido la pregunta que te ha hecho... ¿Cuál ha sido la pregunta que te ha hecho otra persona con la que has estado saliendo antes de tener ya sabes el qué? ¿Cuál es la pregunta más incómoda que te ha hecho la persona? O sea, ¿cuál ha sido tu situación más incómoda con una persona al momento de ya sabes el qué? O sea, como alguna pregunta o que te haya dicho algo y que hasta vos has dicho, este tipo no, definitivamente hasta las ganas se me quitaron. No, pues mírame a mí. ¿Cuál ha sido tu situación? ¿Cuál ha sido la situación que la pongo aquí en el show? ¿Cómo le hablo con él? ¿Esa situación que ha tenido conmigo José? Algo inolvidable. Pues mira nada más. Porque a mí me ha pasado muchísimo. Oye, es cierto. Yo he visto un día pego. Josécito, es cierto que... A ver, no sé, me lo contó Víctor. Que estabas con un chavo y que ya te hizo todo y que después quería que tú lo pizaras a él. José, esto es olvídate, olvídate de lo que pasó el otro día, olvídate de las flores, olvídate de todo. Eso fue en el pasado, querido. Ah, bueno, querido, ya. Eso fue en el pasado. Ya tu tiempo, tu tiempo es ahora. Pero yo no, aprovechalo. Yo no voy a querer llegar a ese punto. ¿Y tú has ido alguna vez a un desfile gay? La verdad. La verdad, sí. ¿Y qué? ¿Son bacanos o...? Es, 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 es muy bueno, muy bueno. Es muy bonito el desfile. Verlo bailando y paga a los hombres. No, un amigo que, que es un muchacho muy estudioso. Yo lo he llevado a la ciudad de Monterrey. Cuando tuve Cubi, él es el que me llevaba de comer, se llama Aarón. Él, 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 él es de los dos. Es, 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 mide como 1.90. Es moreno, es de Honduras. Y yo fui al desfile. Yo fui. Porque me dijo, eh, vamos. Y que, ok, pues fuimos. Otro amigo de otra liga dijo, hey, que, que quiero que vengas a Cristal. Yo fui a Cristal, pero también yo fui con una chava, que es mi esposa. A Cristal Light Club. Ahí fuimos. Y yo te lo digo, no me afecta, a mí no me afecta estar con unas personas que sean de la comunidad gay. Tonto, cada quien, como dicen en México, con tu culo, haz un reguilete, lo que tú quieras hacer. Un papalote. Un papalote, lo que tú quieras. Pero yo, como le digo a todos, que les han dicho la gente gay, que la aprueben y nadie se ha devuelto. No sé si es, si es, si es, nadie se ha devuelto por atrás. Buen lema. No, yo digo que la esencia está en el respeto. Todo, todo nace de ahí. El respeto al derecho a generar la paz. No, 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 el respeto a todo, a la amistad. Por ejemplo, una persona gay no debe confundir cuando un amigo te tiene aprecio. José, tienes razón y estoy muy de acuerdo, José. Cuando un amigo te tiene aprecio y simplemente es eso, amistad. Claro, claro. Y no se puede dañar. José. Hay que respetar. Sí, hay personas que... José, estoy de acuerdo contigo con eso. Y fíjate que me ha tocado tener amigos de la comunidad que, o sea, una amistad cabrona, pero al final siempre cuando se emborracha. Acabas pedo con él en la cama, güey. Me empiezan a agacetar y todo eso y le digo, hey, ¿qué vamos a hacer amistad y todo eso? Y se les olvida. Pero a ti te gusta un poquito, sí. Pero te los coges por amistad. Sí, mira, mira, por hombre acá, súper dotado, acá... Ay, así, un negrón, así, cómela. Lo que sí le aconsejo a todo el mundo es que no vivan así de frustrados. Que hagan lo que tienen que hacer, que sean felices. Que se salgan o no se salgan. Vivan su vida y dejen vivir. Sí, que sean felices. No, 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 realmente ya te digo. Hay que conocer los límites. Hay que conocer cuando es amistad, hay que tener respeto. Pero a ver, a ver, ¿qué pasa? Pero cuando hay cerveza no hay límites. Yo he tomado cerveza con amigos míos heterosexuales. Amigos míos, hemos salido juntos, hemos parrandeado, hemos tomado y solo ha sido eso. Y siempre con respeto. Y solo ha sido eso. Yo siempre he dicho que el que toma lo que pierde es la vergüenza, más no pierde el sentido común. Pues de los cientos con los que yo he pisteado y tomado no han sido así. Esos cientos han tenido la intención de estar contigo de antes. ¿Con cuánto estás perdiendo el asco? No, te voy a decir por qué. No es porque yo me presumo, pero ¿quién se va a resistir a mí? Imagínate cuando el día... El día que ya... ¿Quién está viendo cosas semejantes? Tú te arrodillas delante de mí, yo contigo no me acuesto. Mira, mira. Mira, mira, mira. ¿De qué a seis meses cuando ya estoy como...? Imagínate, imagínate tú que lo único que haces es cantinfliar. Después de hacer el amor con él, ¿de qué se va a hablar? Pero ¿qué pasa si...? ¿José qué pasa si...? José, y no creo que llegue a hacer en realidad nada, porque así como es delfino... ¿Cómo soy si no me conoces? Yo creo que... ¿Cómo soy si no me conoces? ¿Qué les puedes decir a ellos? Yo creo que... Vamos a terminar de decir... Imagínate que está de la emoción, no hay ganada ahí, ¿no? Muñeco, muñeco, muñeco. Al final yo creo que voy a terminar esperando recibir y no dar. Muñeco, 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 muñeco. ¡Víctor! ¡Te ha empezado, José! ¡Vamos, suscriptores! Un besote su hogar, eso fue todo. ¡Bye! Bye, 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 bye. ¡Buenos días! ¡Buenos días!